Hey Corio, por acá su streamer es Gran King Impact Buenas tardes, buenas noches, buenos días Cuando tenga el tiempo para cesar este video Eres más que bienvenido o bienvenida a mi canal En esta vez te voy a estar proyectando una partida Donde logré alcanzar 20 kills Jugando junto a un compañero streamer en Facebook Gaming AndroVT La partida fue Duo vs Duo Tal vez piensa, pocos kills Pero no es tan pocos kills Porque literalmente lo cómico y lo brutal del video Fue que fue jugando con la K9A Una sniper rifle de Call of Duty Modern Warfare Y utilizando la MAC-10 de Cold War So nada, chequeate el video No olvides dejar ese like, ese comentario, compartirlo Y sobre todo, si no me siguen en mis demás redes sociales Me puedes conseguir como ArobaKingImpact con 3A TikTok, Instagram, YouTube, Facebook Gaming Twitter Gracias por tu visita No sé, ahí yo jugué y lo jugué a super bien Ah, dios, che, para allá va un montón de gente, papi Pues... Vamos a caer aquí en China, vamos a caer en China Vamos a pinchar, pero vamos a caer aquí Dale Ya tengo pistola por si quieres pushar aquello Eh, sí, pero... Sí, pero... Ah, diacho aquí no, caramba Bueno, bueno Quedao Sí, pero es que, papo Queremos formar un equipo de aquí, papi De Puerto Rico Y ver qué pasa Pero yo voy a seguir jugando con los americanos, cori O sea, yo voy a sacar mi tiempo Recuerden que yo me divido para todo Voy a hacer que ahora me vean un tiempito pegado Jugando con ellos Para acoplar, no Pero todo a su tiempo Dímelo a Emel, que es la que hay Eh, stream la sovieste, Joseph Colón No utilizo via estudio, no via eso, no Hasta ahora estamos nosotros tres, pero... Eso pues ellos me dirán que van a hacer Ya, loco, esto ¿En dónde momento laggeo? ¿Tú laggeaste? No, papi Mira, sí Elido ahí, esto está... Mira, mira, en el tren, en el tren Impa, en el tren No, hombre, es que estoy como laggeándolo Ha empezado a dropear pa' que los No, se fue un tiro, loco, lo están reviviendo Acá, allá hay un país Te quito la marca Sí, estoy laggeando, papi, estoy laggeando Sí, yo sabía, hombre El otro está de que sin placa obligado O sea, yo no puedo, no puedo... Perdí el tren, no, no tengo periodo de seguirte Ok Dímelo, Mauro Yeah, José Cruzara No, Alberto, no sé, papi Yo le di un risa al internet de fábrica Y ya, loco No, con Pablo yo voy a jugar O sea, es más adelante Pero para el equipo todavía no sé O sea, el cuarto jugador no sé A los 21 mil dólares, papi Está a fuego Sí, dice San Enrique, yo juego con los de Gallimbo ya Voy a naipear, yo voy a comprarlo, pero igual naipeando Si me tiras al chavito, compré el UA ¿Esto tiene uno? Sí, ahí tengo uno Si quieres, puedes pobear uno y compro uno En el avión, en el avión, papi Eh, yo sé, eso no se ha hablado, papi No sé qué vayan a hacer los muchachos En el avión hay uno solo Si tú no me escuchas cualquier cosa Es que estoy hablando con los del chat Ok, estamos en el avión En el avión hay uno solo En el avión hay uno, hombre Pacho, espera, Andro Cuando te vayas mucho mejor De lo que te está Había otro por acá, yo creo, papi No, no era ese, papi Ese fue el que se movió para acá Creo que estás muteado, brother Espérate Mira Que ese era el que se había movido de allí, papi Ok Que después cuando te esté yendo Mucho mejor Más de lo que te está yendo Ahora mismo en el streaming Después la inversión Que tienes que comprar El papi Airshare El mic Y el Misan que Está hecho El cambio de sonido Está en la madre Pero obviamente Mil dólares en las dos cositas Nada más Sí Por lo menos yo tengo un micrófono Que también es como el Shure Ah, bueno Pero el Misan El Misan es un palo Porque te digo Yo tengo el sonido Por otro lado Para el stream Que si yo acá tengo dolor de cabeza Puedo bajarlo No, no Que lo puedo bajar para mí Y no se baja en el stream Tanto Arriba A veces hay días Cuando uno no quiere escuchar Mucho el juego Voy a bucharle de una Buche con Deri Daunearon uno ahí Daunearon uno ahí Yo, flaco y bleh Oh ¿De dónde? Tengo, tengo Yo me revivo Papi, quien me snipió ¿De dónde? Datelo, datelo Porque no sé Ah, es de Aeropuerto Ay, estivo La gran Este joder La marca que yo tengo Es un Un Newman La marca del micrófono Es Newman Oh, ese Esa no sé cuál Es bastante buena También No quiere uno Había arriba de Por arriba Pues yo No quiere uno En la carretera Aquí Ese Ese fue el que no quiere Se paró, loco Porque le tiré esto A mi Ay, yo espero que no me vea Tira el dinero Por si acaso Ey, ey Él no ha gastado el cell El pana está abajo mío Abajo mío No, la renellete Buena, buena Bien jugado Wow, está la bien Mira, mira lo Lo duro que me dé ese tipo No, no, no ¿Tiene placa? ¿Tiene placa? Sí, estoy bien Hay un sarcher ahí Tengo otro Tengo otro Tengo sarcher Vamos Vamos a buscar un banty Mira, este está aquí Pero sí, mano En verdad Si hay alguien En el chat ahí Que quiere empezar Enfóquese en la calidad En verdad Eso ayuda un montón, loco Yo sé que hay que gastar Un billetito Hay que gastar unas cositas Pero que se escuche bien Que se vea bien Todo eso Yo por lo menos Lo que el Cher O sea, los detallitos Que yo me he dado Y yo lo admito O sea, el Cher Me lo regaló un colaborador El Misa lo compré yo Pero el Green Screen Me lo regalaron O sea, es que Por lo menos Lo que yo digo del Cher El Misa Y la cámara que yo tengo Eso yo le recomiendo A la gente ¿Verdad? No sé Mi óptica es Cuando les vaya Empiezan bien Con calma Con lo básico Y cuando les vaya Bastante bien Que vean que están Sacándole algo Esto depende de el ártica Pero ese Cher Papi Está durísimo Ese es el SM7 ¿Verdad? ¿Es en 7B algo así? Creo que es el modelo Es que yo tengo Yo tengo un estudio De grabación Yo Cogía para el requisito De grabar Y tengo Por eso tengo equipo Ok, ok Y sé de los micrófonos Y toda la vaina Pero ese papi Es durísimo Y ahora mismo Y ahora mismo Cuando tengo una duda A ver de esto Y si no sé Andá, hombre Si mi amigo no sabe Ahora mismo Le puedo preguntar a Tim Porque papi Tiene el tacho Rápido que entra a Discord Y luego que me dice Impa Espérate Me dijo ¿Tú tienes el Cher ya? ¿Y tienes el Misan? Y me dijo Hazle esto a gusto Porque No me escuchaba Como se supone Que me escuchara Yache Tile joven Paso de 80 metros De ti No, no Dímelo ¿Yo he hecho a Jesús Vega? Sí Yo he hecho Cuando yo juego con la gente Yo le doy 2 o 3 tips Lo último que yo invertí Fueron los astros, mano O sea, lo mejor Que he hecho papi ¿El qué tuyita? Los astros Sí Sante está arriba Abajo Que lo que Arriba Abajo ¿Dónde fue eso? Arriba 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 Mano Está aquí arriba Está aquí arriba Y esta Y esta Bueno ¿Y ese chopper, y ese chopper? Buen juego, flaco Ahí a mí me pasó de responderle Ahí es uno nada más Yo creo que... No, creo No sé, no sé, en verdad no sé Pero estamos late para cruzar, papi Si nos pillan ahora, no... Tenemos carros, tenemos carros por lo menos Yo voy poco a poco subiendo, pero el trabajo me mata Papi, es que hay que hacerlo, brother Yo estaba ahí también O sea, yo salía de trabajar Cuando yo empecé, yo salía de trabajar a las 6 para meterle el stream Día de cumpleaños hoy Feliz cumpleaños Un sacrificio que vale la pena Y hasta ahora, todavía no has podido ejercer full time streaming Pues ahora mismo estoy dándole full time, sí Gracias a Dios, en verdad Y... Mano, en verdad Lo que te va a separar de los demás son las ganas que tú tienes de meterle ¿Me entiendes? Y los 10 más malos Ahí es cuando te vas a medir Ahí es cuando uno se va a medir Los 10 más malos que tú dices, ya, pero lo que me ves, una persona Dos Loco, me entrevisté a ambos, ambos me hicieron unas preguntas en la entrevista Que yo no pensé que me había estudiado el nivel Y yo también, la gente a veces pisa que porque el nivel que yo juego Y papi, cuando empecé yo tenía dos, tres views, uno De atrás, de atrás, de atrás Sí, sí, pero arriba Ten cuidado con los de arriba, hombre Date de plan Ve, porque hay gente arriba ¿Fartiste de arriba? No, le metí el del otro Otra, la de atrás, la de atrás No, ¿qué? Pero como me dio en la cara así de fácil Oh, tú no compras este, espérate No, no, compres el Voy a comprarlo ahora Este, ya, sin mover Me pones de escribir privado, Jordan Y yo te puedo recomendar Decirte un par de tips Me tiraron, me tiraron Me tiraron del lado del carro No sé si puedo comprarme el surf ahora mismo, brother Si me cubre, me lo compro Te tengo cubierto, pero no sé dónde está el tipo Yo creo que ese fue en el carro, ¿viste? Sí, puedes comprar un UA y un surf, loco, todo eso Yo tengo uno, eh Al principio es así, papi Uno, uno Mucha gente llega cuando ya uno está arriba Pero papi, lo que uno pasa, ¿verdad? Yep Y la cuestión es lo que Lo que separa un streamer exitoso del otro Es que no se quitó Literal Por más básico que suene Por más simple, fácil Muchos me ponen de ejemplo a mí Y quieren O sea, quieren lograr Lo que yo he logrado hasta ahora Pero en menos tiempo, papi Esto aquí no es Esto requiere dedicación El tipo está a la derecha, papi Sí, papi Y yo represento a los A los no, pero me entiendes Que sí se puede también, me entiendes No necesita ser un Un top, top, top El vela es de atrás Tú, yo tengo el de arriba Oye, la trama va a coger Está saliendo, está saliendo Impa ¿Dónde está este tipo? Ok Déjame ver Déjame tratar de cubrirte Aquí, aquí Bien jugado Hace 14 años atrás, Julio Yo jugué a Bocados Duties Y streameando llevo un año Un año y un poquito más de y medio No importa, Flavio Después que tú confías en ti, papi Al final del día El streamer La gente está aquí Porque se familiariza con uno ¿Me entiendes? Y además van a haber muchos juegos En la asistencia de la humanidad, papi Esto va a seguir por ir para abajo Ahora mismo lo que está al palo Es este juego Eso es así Voy a comprar el UAV y te paren Mira, te están buscando Mira, ahí tiene el UAV, papi Esto lo deje para ti, porque ¡Muñaño! ¡Oh, tengo todo aquí! ¡Tengo todo aquí! Tiene todo ahí, pero ahora es impa Eso fue eso Eso fue lo que faltó de la oración Dímelo, Gabriel Gracias por las 299 estrellitas Mira, mira, tengo un colaborador Que está empezando a streamear Le dice Empezó con 1.37 XD Y ya va por 2.40 Papi, eso es así Sí, así es todo Poquito a poquito Aprendiendo Gracias, Kenny Santiago Igualmente para ti, papi Lora, compraron Lora Ahí al frente, papo Hombre Él se albó Deja que el pana caiga Deja que el pana caiga Deja que el pana caiga Mira, cayendo, cayendo Sí, yo le voy a dar de una Yo le voy a dar de una Vela, vela, vela No veo Estoy tirando el tiro Porque yo no veo Hombre, y van a sacar a alguien del stream Que está ahí Yo no sé qué le dio Hombre Yo vibrar negativa No necesito aquí No lo veo, vimpa Atrás, atrás, atrás Se fue para atrás Corrió para atrás De la casa Lo veo, lo veo, lo veo Por aquí está Ah, que no me va a dar marcar Está la tienda madura Se robó el kill, malame No, tranquilo Si le dieron de arriba Ahí está arriba No me va a poder Ah, espérate De ahí arriba, vimpa De ahí arriba, vimpa De ahí arriba, de arriba No, que embuste No te escucho, vimpa Arriba, arriba, arriba en la casa Arriba, arriba en la casa No, estaba como por esta esquina Papi, míralo ahí Ese mismo es Voy, 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 voy Ah, eso lo tengo pillado Lo tengo pillado Lo tengo pillado, confío Rote, 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 rote Estoy a 150 metros No te puedo ayudar en nada Ahora mismo Loco, no puede ser que le falle Todos esos tiros ahí Al tipo Tengo esta aquí Yo tumbé una ahí Se metieron en la casa En la casa Ahí, hay una en la casa Pero le estaban tirando Al frente Pero el que Vente, vente, vente Es que el de arriba Hay uno ahí Tiene R&D Uy, hay una al frente Lo rompí, rompí el frente No, ve, arriba ¿Dónde? ¿Dónde el frente? ¿Dónde? Atrás de la casita La covachita de esta, papi Yo creo que Entró, entró, entró a la casita Entró a la casita Da unie, da unie Wallbang Wallbang, le di wallbang El pana no sé dónde está Oh El pana está arriba No, me tiene pinchado con otro No, me tiró Entre otros dos Buena, buena A mi derecha A mi derecha El otro A tu derecha Por acá arriba Acá, acá Conmigo Vente, vente Por aquí está Dale, vale, lo voy por ahí Ya, se fue a corresponder el pana Se fue a corresponder Por donde lo mataste Por donde lo mataste ¿Recargando? Morió Vamos Dios mío Este es pa'l caramba Hasta luego, pistola Alessander Que es la que hay ¿Estás bien? Amorbosa Me lo llevo, me lo llevo Ese tipo de personas Corillo Que ustedes vieron ahí Que pasó Lo que pasó con Matthew Uno después las banea Y después van a otro grupo A pintar las cosas De otra manera Para que ustedes vean Cómo son la gente Está aquí nadie Ni yo Ni nadie en el chat Le ha faltado el respeto Y él, yo no sé Le entró la chiripiolca Ahí van a esa casa, papi Yo no sé cómo tú bregas Yo quito marcas rápido No, eso está bien Eso está bien Sí, así es que Yo hago eso Desde que juego con Tim Yo no lo hacía Porque no le había puesto atención A cuánto afecta A la visibilidad Pero sí Tú sabes que Tim Él es el streamer mío favorito Que yo siempre seguía Y cuando te vi jugar con él Yo dije Diejablo Llegó Llegó el body Llegó el body Llegó el body, papi A mí Yo aprendí eso de Tim también Lo de quitar las marcas No, aquí hay uno, Dios Metí El otro, entró Y el de spieler El de spieler Acuérdate Ach, en verdad Yo estoy bien pillo Con la sniper, loco He mejorado muchísimo Le di, le di Le di En la ventana Le di wallbang Vela, vela, vela Que le voy a puchar Hay uno arriba Sí, papi Arriba Pushando, pushando Para donde a ti Voy a, voy a ti Ay, Andro Andro Está arriba, está arriba Está arriba, está arriba Cuidado, cuidado Se tiró, se tiró Está rotísimo, bien Adelanta, adelanta, adelanta Que está el de arriba Que no sé si viene Te toca, te toca Te toca, te veo Entra, entra El de arriba no salta Tócame, tócame Tócame, tócame Tócame, tócame Tócame, tócame Aquí tienes chavo Para comprar No, en verdad Que está bien pillo Este sniper Tú tienes ghost, ¿verdad? Y los dos tenemos Toma Tócame, papi Tengo Tengo Toma, bro Los dos Voy a ir Voy a rotar contigo No No ACHO Ayer Ayer en un chat Estamos hablando De los pillos Que estás con la 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 Amigo Que te sigue Mira tu amigo Que estaba Estremiando Sigue Estremiando Sigue Pero Se quitó Del Warzone Tírale Estre Tírale Estre Estre Me estoy Plagueando, papi Me estoy Plagueando No Ese es el último Cuidado, cuidado, cuidado Lo tenemos Está al otro lado, papi Al otro lado Aquí estaba Aquí estaba Impa Arriba Claro, está bien Pillo El tipo No, está bien No, está bien No, está bien Vamos No puede ser No puede ser No puede ser Vamos arriba Dímelo Nacho A esa Baby Que es la que hay GG Mis amores GG GG No, Alexi Esto es de PlayStation 4, PlayStation 5, PC y Xbox One Eddie Mato, gracias por las 25 estrellitas Adrián, dímelo Gracias por las 10 estrellitas Joel, gracias por las 20 Gabriel, gracias por las 299 GG Y